Mientras la oposición no hace más que pactos, más que entregarse entre ellos, acuerdos unos contra otros, eso que anunciaron los ADECO, y que Pablo Pérez creyó que lo iba a ayudar muchísimo, que es un tiro en el ala, no es más que un frente de bandidos contra los otros bandidos, es todos contra Radonjki, es todos contra esa gente, se están ya polarizando partidos, mira esa política, eso le pasa al Edesma por Salillo, viste como te sacaron, te dejaron solo, eso es, porque ADECO es ADECO hasta que se muere, entonces te dejaron solo, tu partido no te apoyó, empezaron las diferencias entre ellos, empezaron a tirarse punta, ayer Pablo Pérez decía que el otro está pidiendo cacao, es una realidad, bueno, de una mesa de alacranes, se tratan como, bueno, como sanguijuelas, como vampiros, mientras eso sucede por allá, aquí estamos trabajando con el partido, con nuestra militancia, trabajando las datas, pero además considerando a cada ser humano, no como un voto, sino como una prioridad, como un ser humano, al cual hay que garantizar su participación electoral, pero sobre todo, su buen vivir, estamos con los mapas electorales, especializando, llegando a cada sector, y estoy seguro, que con esto arranca la gran misión, 7 de octubre, que en simultáneo con el pueblo patriótico, que en simultáneo con todos los esfuerzos, que además con un pueblo organizado, y con un país que trabaja por el comandante Chávez, se demostrará, el 7 de octubre del año que viene, con una gran victoria de la revolución bolivariana, y de ese líder vergatario que...